Cambiamos el tema. Participación ciudadana ha recurrido ante el Tribunal Superior Administrativo para que declare la nulidad del concurso del Ministerio Público para escoger a los titulares de las Procuradurías de Cortes Regionales Especializadas, Fiscalías y Abogados del Estado. Se trata de un escrito de intervención voluntaria en el concurso contencioso administrativo interpuesto por varios fiscales ante el Tribunal Superior Administrativo. La entidad sostiene que ese concurso debe declararse nulo por violar principios fundamentales que rigen la administración y es contrario a la Constitución y la ley orgánica del Ministerio Público. Entre las irregularidades, cita que fue convocado sin previamente establecerse los escalafones en el Ministerio Público que son indispensables para previo o más bien previo a la designación de cualquier titular. Participación ciudadana establece que el concurso también fue realizado sin respeto al principio de la debida publicidad, sin transparencia y censurable hermetismo.